Buenas gente de Neneth, bueno miren lo que les traigo hoy, un review y unboxing de los Redmi Buds 3, están recién llegaditos, nuevos, recién lanzados por Xiaomi, vamos a hacerle un pequeño review, un pequeño unboxing para saber que contiene la caja y bueno, espero que lo disfruten, vamos a abrirlos, bueno aquí podemos ver la cajita de carga seguramente, está, y contenedora de los audífonos, bueno aquí los tenemos gente, la verdad que es un diseño bastante elegante, bastante fino en comparación a los modelos anteriores, ahí tenemos a los preciosos servos, bastante parecido en diseño, bien, vamos a ver que más contiene la caja, bueno, como siempre, garantía, un pequeño manual, bastante más amplio que el anterior, y por este lado, miren lo que tenemos aquí, miren que sorpresa, un cable original Xiaomi, tipo CAUCB, para cargar los auriculares, que esto no es usual en casi ningún producto Xiaomi, ya sean parlantecitos, ya sean auriculares, nunca viene con cargador, pero parece que evolucionaron en los VAV3, y ahora lo vienen, bueno, vamos a ver un poquito de las características que tienen estos auriculares en comparación a la generación anterior, los VAV3, los VAV3, los VAV3, los VAV2, bueno, antes que nada tienen bluetooth 5.2, que es mucho más fiel, mucho más rápido con la conexión, no se corta tanto como el 5.0 o hasta el 4.0 que ya sabía en realidad, Bueno, otra cosa que tiene Que tiene 5 horas continuas de batería O sea, el auricular Cada uno Cargado, tiene 5 horas continuas de música En su máximo volumen Y la caja almacena unas 20 horas En comparación a la generación anterior Que solamente alcanzaba las 14 horas Así que tuvieron una gran mejora Ah, y algo muy importante Tiene micrófono con cancelación de ruido Que eso la verdad me sorprendió bastante Y está bueno Así que bueno, ahí se nota como una bastante evolución Por pila de cosas Con la generación anterior Así que bueno, si están pensando en cambiarse de auricular Por uno más nuevo O es la primera vez que se van a comprar unos auriculares inalámbricos Los Buds 3 de Redmi Xiaomi Muy recomendados Chau